Tienes ese yummy, yummy Yami, 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 yami Tienes ese yami, 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 yami Dime copulote Yami, yami, yami Dime copulote Yami, yami, yami Yo siempre lo haré Dime copulote Ese mental de buena fe No es nada estable, sigues huyéndome Primera opción, siempre eres Si cada vez que vengo lo vuelves a hacer Año la forma en que lo decís Ayúdame a hacerlo, babe Y enciéndeme mi ser El sol se está poniendo, mira Yeah, yeah Ojos en blanco, pondré mi estremesco Yeah, yeah Tienes ese yami, 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 yami Tienes ese yami, 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 yami Dime copulote Dime cómo lo haré 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 Alto voy, siempre en la cima Pierdo todo el control, voy a intentar Tú me incriminas, sin disfraz Y siempre todo yo te voy a dar Amo la forma en que lo difícil Ayúdame a hacerlo, baby Y enciéndeme mi ser El sol se está poniendo, mira Ojos en blanco pondré en mi estremezco Tienes ese Yummy, 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 yummy Tienes ese Yummy, 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 yummy Dime cómo lo haré Llame, 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 llame Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Llame, 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 llame Ya yo siempre lo haré Dime cómo lo haré Sube a mi auto, te llevaré Your house en mi pared Your house en mis pies Y sonriendo iré Tienes ese Yummy, 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 yummy Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Llame, llame, llame Llame, llame, llame Dime cómo lo haré Llame, 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 llame Haga mientras lo haré Dime cómo lo haré ¡Gracias!